En marzo de 2002, un gurú ultraortodoxo llamado Rudy Dornbusch escribió un paper con Ricardo Caballero. Bueno, Dornbusch murió muy poquito tiempo después, en el mismo año, pero era recontra influyente en aquel momento sobre el establishment económico, sobre el fondo monetario, sobre el cual también tenía una paternidad académica, intelectual importante. El paper decía que el mundo tenía que ayudar a la Argentina a salir de su crisis, estábamos en lo más álgido del crack de la convertibilidad, momento en el cual se disparaba la pobreza a niveles estratosféricos, inéditos, momento en el cual no había moneda, en el cual había gente que subsistía solamente gracias a los clubes del trueque, momento en el cual las asambleas populares desafiaban al poder central, al poder político, se preguntaban si había que seguir incluso siendo Argentina, ¿no? Porque estaba todo en cuestión en ese momento. Bueno, Dornbusch escribe este paper que dice que había que ayudar a la Argentina, pero que el mundo, el resto del mundo, tenía que hacerlo con la condición de que Argentina acepte reformas radicales que liberalizaran su mercado, que corrieran al Estado y lo achicaran. Y también, y esto era hasta ese momento inédito, que manos extranjeras asuman el control y la supervisión del gasto público, la impresión de dinero y la administración tributaria. Los argentinos, escribieron en aquel momento, tienen que entender que sin asistencia masiva e intromisión externa no pueden salir de este desastre. Dornbusch era amigo en aquel momento de Ricardo López Murphy, uno de los economistas más conocidos de la Argentina, que venía de ser ministro de Economía durante apenas un par de semanas, porque lo que propuso fue inicialmente arancelar la educación superior y lo terminó echando el mismo radicalismo que lo había llamado como ministro. También amigo de Carlos Rodríguez, el jefe del SEMA, en ese momento un centro de estudios marginal, pero del cual salieron todos los monetaristas, amigos de mi ley, que en realidad corren por derecha al SEMA, terminan armando otro instituto, el SADE, donde están los Venegas Lynch, que dictan los cursos en los cuales se jactan de haber participado algunos de los miembros del elenco gubernamental actual. En fin, Dornbusch conocía a la Argentina. ¿Y a qué conclusión llegaba en aquel momento? Bueno, a que Argentina tiene que resignar, lo leo textual, eh, tiene que resignar la soberanía de su administración monetaria, fiscal y regulatoria por un periodo determinado, digamos cinco años, decía él. Claro, esto generó un escándalo tremendo, porque lo que decía el tipo es que extranjeros tenían que venir a asumir el control de la política económica porque los argentinos no podíamos, no podíamos administrarnos solos. Él, a esa indignación, respondió, esto no es inaudito. Hubo una intervención de la Liga de las Naciones en Austria después del final de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, habían anexado Austria a Alemania durante el nazismo. Entonces, un comisionado general que respondía a los aliados se encargó de organizar la economía del país, que recién volvió a funcionar como Estado independiente diez años después de concluida la guerra. Claro, el comisionado extranjero aliado administraba los préstamos de los países aliados del plan Marshall. Entonces, tenía todo el poder en Austria. ¿Y qué decía Dornbusch, que venía de Alemania, que se había erradicado en Estados Unidos, pero venía de ahí, que había funcionado? Y dice, en ese momento, eso es lo que también tiene que aceptar la Argentina. El paper también sugería una privatización masiva de puertos, de aduanas, remover otros obstáculos que consideraba claves para el aumento de la productividad. Y, por supuesto, para comandar ese proceso, también recomendaba que apareciera otro experimentado agente extranjero que hiciera las privatizaciones, porque los argentinos ya habíamos probado que no lo podíamos hacer bien en los 90. Bueno, todo esto en aquel momento no pasó de una anécdota, porque pronto se murió Dornbusch, Dornbusch después entró en crisis el gobierno de Dualde, terminó llamando a elecciones anticipadas para 2003. Y el resto de la historia, ustedes la conocen. Terminamos saliendo de esa crisis, administrados por argentinos. Por supuesto, después volvió la crisis, es lo que pasa siempre en nuestro país, es un ciclo de nunca acabar. Pero, justamente, después de ese momento hubo varios años consecutivos de crecimiento y de baja inflación que hoy reivindica el propio Milley, ¿no? Ayer Adorni dijo, Néstor Kirchner estaría orgulloso de este superávit fiscal. Bueno, el viernes asumió en Argentina un viceministro de Economía que nació en suelo patrio, pero que es hijo de un diplomático chileno pinochetista, que después al toque volvió a Chile y se llevó a su familia consigo y nunca más tuvo conexión con Argentina. El hombre se llama José Luis Daza y muy poca gente le conoce el nombre porque todavía no dio una entrevista, todavía no intervino en la arena pública, no hizo un discurso, pero viene ayudando en el Ministerio de Economía desde hace varios meses. Es el hombre que iba a ser el Ministro de Economía de Chile en caso de que ganara José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha, que perdió en Chile el balotage contra Gabriel Boric, el actual presidente. A Daza no se le conoce la voz, decía aquí, pero sí se le conoce mucho la voz en Chile porque fue el principal ariete económico de la campaña de Kast, de este ultraderechista, filo nazi, que se postuló para las elecciones en 2021 y perdió. Escuchá un cachito de lo que dice Daza sobre la economía chilena, porque sobre la economía argentina todavía no dijo nada en público. Me ha metido un momento en política, me ha metido el sector salud, el desperdicio es gigantesco, gigantesco. Entonces, yo creo que por el lado de tanto la estructura impositiva del país, por el lado de la permisología, por el lado... Hay varias áreas donde podemos ser muchos más. Los temas se están tocando, pero yo creo que el approach es el equivocado. En realidad, desde hace un par de décadas, Daza no vive en Chile tampoco. Vive en Nueva York, en Manhattan, donde tiene sede Wall Street, los principales bancos, esos donde trabajaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli. De hecho, él trabajó en los mismos bancos que ellos dos, en el Deutsche Bank y en el JP Morgan. De ahí los conoce. Y en realidad, aunque habla con acento chileno, ustedes lo escucharon recién, tampoco tiene una conexión tan íntima últimamente con el país que eligió como su nacionalidad. El país de adopción de Daza es Chile. ¿Por qué? Y bueno, porque vive en Estados Unidos. El que viene a reemplazar Daza, que es Joaquín Cotani, el que era viceministro hasta el viernes pasado, es un hombre de cabalo, que también vive en Nueva York. Vive en Nueva York con muchos otros financistas, como los que acompañan a Caputo en los puestos clave en el ministerio, porque se fueron a laburar ahí, porque hicieron mucha guita y porque terminaron formando familia y afincándose allá. Yo capaz estoy demasiado nacionalista porque Manu promete la bandera el martes. Mi hijo de nueve años, que se llama como belgrano, como les dije, está en ese momento en el cual a los papis y mamis nos infla el pecho de orgullo ver la celeste y blanca. Pero la sensación de que finalmente tenemos ese gobierno offshore que soñó Dornbusch en 2002, la verdad que es ineludible. Si fuera un chileno que se viene a instalar al país, un tipo que dice, bueno, yo soy chileno, pero nací en Argentina, viví tres años nada más, pero nací en Argentina, entonces voy y me instalo y me la banco porque quiero la patria. Obvio que la sensación sería distinta. Por supuesto, no tiene que ver con lo que diga el documento, de lo que estamos hablando. Si un tipo nacido en donde sea, en el Congo, en Manhattan, en Chile o en Camerún, viene acá y se queda y dice, bueno, yo voy a tomar decisiones económicas, pero mis hijos van a experimentar sus consecuencias. Si me va mal, mi familia va a sufrir las consecuencias de que a mí me vaya mal. Bueno, sería otro cantar. Pero la sensación de que tenemos un gobierno offshore, la sensación de que en el día de la bandera, esa bandera se vende, la sensación de que estamos controlados por ese comité de expertos extraterritorial que recomendaban estos dos economistas en 2002, francamente, se impone. Porque esta gente, los Caputo, los Pablo Quirno, los Bausilli, los Joaquín Cotani, los José Luis Daza, incluso los Javier Milei, que no están afincados acá, que incluso sienten como una carga estar en Argentina, parece, de a ratos, ¿no? Cuando dicen cosas como, yo podría vivir en cualquier lado, pero vine a dar una mano. Bueno, generan, para mí, esa sensación. Es una sensación que quería compartir con ustedes. Porque en estos días, en los cuales los políticos van, dan discursos, se ve el monumento a la bandera, se ve la celeste y blanca de fondo, juega la selección a la noche y todo, de a ratos nos invade una sensación de pertenencia. ¿Qué es pertenencia con eso? Con la Argentina. Bueno, a la Argentina y a su hacienda especialmente, la está manejando un comité extraterritorial. Algunos son argentinos, otros no, otros más o menos, pero lo seguro es que las consecuencias de lo que hagan, ellos no la van a experimentar. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich, en Radio con Voz.